Música Mi nombre es Claudio Rubio, estamos en Vallehermoso y vamos a presentar mi Falcon, que es un modelo 62. Este es un Falcon que pertenecía a mi suegro de la localidad de San Rafael, provincia de Mendoza. Estuvo 14 años parado, mi suegro para que no se le pegara el motor, lo ponía en marcha una vez al año y fue una lucha poder comprárselo porque no me lo quería vender. Lo hemos restaurado totalmente, se ha desarmado 100%. Tenía una parrilla que correspondía al modelo 64, el color es el color original del auto. Este en principio no tenía el techo blanco, nosotros le pusimos porque había una versión del modelo 62 que venía de dos colores y de un solo color. Bueno, a nosotros nos pareció bueno ponerle el techo blanco. Este modelo tiene todo totalmente original. Es motor, caja diferencial, hasta inclusive las cubiertas que no son radiales porque en aquel momento no venían las radiales. Así que la idea es esa, me faltan algunos detallitos, por ejemplo el espejo de la puerta, me faltan algunas insignias que es bastante complicado conseguirlas, pero no quiero ponerle algo que no corresponda justamente al modelo. Por eso estoy esperando y tratar de completarlo. En un año y medio lo terminamos y quedó como se ve. Este modelo de Falcon fue el primer Falcon que se vio en la Argentina. Es un auto totalmente importado, ya que se ensamblaba en los galpones de la Ford en la boca. Todos componentes importados. La diferencia está que el motor es más chico que cualquier otro Falcon porque venían a partir del año 63 que abre la fábrica de Pacheco. Se comienza con el motor 188. Este es un motor más chico, el motor 170. Es el único modelo que trae este tipo de motor. Y bueno, la diferencia sustancial con respecto al Falcon 63 y en adelante es la luneta trasera que le llamaban la bubble window, o sea, la ventana burbuja porque es envolvente, con el parante más finito que el Falcon tradicional. Esa es la diferencia estética exterior, digamos. Después mecánicamente tiene un distinto diferencial, una caja de tres que es distinta a las demás cajas de velocidad y como les comentaba, el motor más chico que es el único modelo que lo trae. No le voy a decir que es como único más, pero estoy muy orgulloso. Es un hobby muy lindo que tengo. Es un entretenimiento y un gusto poder subirme a un vehículo del año modelo 62 que esté original y sentirme bueno cómo se manejaba en aquella época, qué sensación se sentía. Es parte de mía, parte de lo que yo quiero, parte de mis pertenencias. Me gustan mucho los autos antiguos.